Mujeres, lo que no tiene podremos, si no podemos no existe, y si no existe limitamos por ustedes mujeres, que vires grito en el ouda, que vires grito en el ouda, que vires grito en el ticasso, si no existieran lusas como ustedes. Buenas tardes, nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y a la historia termina en mi par.